Hola, pequeñinos, pequeñinos, bienvenidos un día más a vuestra sección. Hoy vamos a enseñar un juego raruno, raruno, que se llama Rebón. Que la verdad, yo todavía no he jugado, pero se lo quiero pedir a mi padre. Ha jugado. Hacía un vídeo. Dentro vídeo. Bueno, es un juego para dos jugadores y se juega con estas fichas. Son de dos colores, verdes y... Tiene una ruedita, tiene una bola de metal. Y el juego consiste en que las tienes que tirar, tienen que rebotar en estas gomas, a veces se veamos como es, y tienes que intentar alcanzar la puntuación máxima, para el final que tienes que tirar con todas tus fichas. Y el que más puntuación tenga, gana. Para aquí tenemos 10, 20, 50, 100, 200. Pero, si cae aquí, ya no hay puntuación, ¿vale? Sí. Bueno, eh... Ahora lo lanzáis, ahora lo lanzáis. Sí, lanza. Venga, ir lanzando una vez cada una. El verde. Lirás el verde. Venga, tira. Oh, no, se ha caído. No, no ha llegado. Te toca, Nira. Bueno. No, 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 no. Las otras tres. A ver. Se estáis quedando cortas. No, no. Bien. Veinte. Veinte puntos. Veinte puntos, Panira. Hola, afuera. Nada. Es mi último partenera, gana ya. Bueno, pues habéis quedado empates. A veinte puntos. Venga, vamos a guardarlo. Las fichitas, como veis, tienen metal. Todas, ya les he dado a su papá. Y espera. Nira, no lo pases por la mesa. Y, pues, como veis, puede enredar por toda la mesa. Nira, no lo pases por la mesa. Déjame. Tira, por favor. Bueno, esperemos que os haya gustado, porque la verdad es que es un juego muy sencillo y muy divertido. Y todavía lo podéis encontrar de segunda mano. Bueno, y si eso, puede estar en el SuperCorp o en otros mercados. Bueno, lo he marcado difícil. Pero en internet se puede encontrar todavía. Sí, de segunda mano. Y, bueno, sed felices y jugad mucho. Chao.